Sean todos bienvenidos nuevamente a los miércoles de foros del ONTI, espacios dedicados para la divulgación del conocimiento a todos los espacios. Antes que todo agradecemos la presencia de todos los invitados en los sectores principalmente del sector transporte el día de hoy al cual le dedicamos el foro. Agradecemos a la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología Gabriela Jiménez y la presencia actual en este momento de la presidenta Grisel Romero Gil del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El día de hoy el foro es Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector transporte el cual contaremos con tres excelentes ponentes. Antes que todo el contraminante Lugwin Antonio Vera Rojas doctor en gerencia en su carrera naval incluye el desempeño a bordo de fragatas LST y patrulleros en el área académica docente titular y posee más de 30 años de experiencia como profesor en diferentes instituciones militares y navales tanto nacionales como extranjeras. Recursor de los estudios a distancia en la Armada Venezolana, proceso que dio origen al sistema naval interamericano de educación a distancia. Director del Centro de Estudios Náuticos Venezolano Cenave. En él se masifica la capacitación náutica aplicando el uso de las tecnologías de educación a distancia. Actualmente presidente de la Fundación Venezolana de Investigación, Desarrollo e Innovación para el Transporte, Fudibit. Intalot Lugwin que piensa que la clave del éxito no es cuando sabe a una persona o las tareas que puede realizar en relación a un trabajo específico, sino la capacidad que tienen esas personas para gestionar ese conocimiento y las habilidades de su equipo y las de él mismo. También tenemos la presencia del doctor Antonio Asuaje García con estudios postdoctorales en Ciencias Políticas. Docente, titular y coordinador en el área de posgrado con alta experiencia en el sector transporte. Fundador de la Escuela Nacional del Transporte Transcarabuevo. Integrante de la mesa del vértice 5 de la misión transporte en sus aspectos de seguridad social y formación para el transportista en el órgano superior del transporte. Asimismo, asesor en la Escuela Nacional del Transporte Transcarabuevo, representante de los asuntos sociales de nuestra Universidad Nacional Experimental de Transporte, UNETRAC. También tuvimos la participación solamente a nivel de voz motivado a problemas de conexión al doctor Jair Pracho Palma, con amplia experiencia de estudios relacionados en la administración marítima y portuaria. Posee también una representación de Venezuela en el exterior como secretario del Comité Andino de las Autoridades del Transporte Acuático en la Comunidad Andina, representante ante la Organización Marítima Internacional en los tratados y convenios contra la pilatería y actos ilícitos en el mar. Funcionario encargado de iniciar las relaciones marítimas de Venezuela en MERCOSUR. Representante de Venezuela ante el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional. Jefe de la delegación de Venezuela ante el Comité de Seguridad Marítima en la Organización Marítima Internacional. Quien le habla, el doctor Gregorio Morales, el cual le servirá como moderador el día de hoy. Para que hoy sea de provecho para todos, le sugerimos mantener los micrófonos en modo desactivado. Utilizar el chat para sus disertaciones y preguntas a los diferentes ponentes. Este chat será desactivado dentro de breves momentos y al realizar cada una de las ponencias será activado para que puedan realizar sus preguntas. Este modo de desactivación del chat es para evitar que aquellas personas que utilizan no le interfiera con las presentaciones que se hallan al lugar. Sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias por su... En este momento vamos a iniciar con un proceso de... Inicia con el video de nuestro amigo doctor Jairo Bracho. Pero antes vamos a realizar una pequeña... votación para que ustedes nos apoyen y verificar cómo están sus conocimientos en el sector transporte. Me permito entonces en este momento realizar el proceso de votación. Creo que hay un pequeño detalle con respecto a la presentación del... Esto es Montenquieu, las coberturas, los sacrificios, los contactos, las correos, los contactos, las pileos, los contactos, lasagencias que están sus waarentre las muñanas esto se han comentado. Entonces vamos a realizar un No tiene audio, estimado Luwin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un proyecto histórico social, un proyecto dominante en una sociedad para ver qué hacemos con las cosas y con las personas, que se articula en torno a la planificación, en el uso racional de medios en tanto fines. Este proyecto, o gran proyecto de país para desarrollar los medios de comunicación, es tratado a un plan inicial que comienza en 1936 de la mano de Eleazar López Contreras, llamado el programa de febrero. A estos programas vinieron otros programas sucesivos, como son el plan cuatrinal de Insaya Medina en Garita, el plan de emergencia de obras públicas de la Junta Revolucionaria de Gobierno, y los grandes planes desarrollados en la Junta Provisoria o el gobierno militar entre 1948 y 1958. ¿Cuáles son las características de estos planes? La continuidad a Mende y la ideología. Se desarrollaron los planes anteriores de los gobiernos derrocados, se respetaron con ligeras modificaciones, pero se mantuvieron en el tiempo sin importar el hecho ideológico. Y algo más importante, en el CEMIC de estos proyectos, que son en la época de la década militar, lo técnico va a sobrepasar lo político, y de allí el triunfo o la gran ejecutoria o los grandes logros de la década militar. Pero antes de poder tratar el tema de los sistemas de transporte, como le dijo, somos parte de un contexto general, de unas condiciones de contorno muy específicas, no podemos hablar directamente de un desarrollo tecnológico, si antes no se promueven las condiciones adecuadas para eso, vámonos primero a tratar el tema de los antecedentes pertinentes. El hecho tecnológico siempre ha estado presente con una inquietud dentro de la sociedad venezolana. Las novedades de la ciencia y tecnología han llegado a Venezuela, la han tratado de introducir con suerte diferente, como el caso de los ferrocarriles. En 1870, Guzmán Blanco asume la presidencia de la República, e inicia una serie de transformaciones importantes en infraestructuras del país, con la construcción de Casqué y Tacao a los puertos de embarque, como por ejemplo la construcción del gran ferrocarril del Táchira, sino 30 kilómetros aproximadamente, la construcción del ferrocarril de La Ceiba, la construcción del ferrocarril del Vigía, el de Tucacas, luego vendrían los ferrocarriles que unían a Caracas con Valencia, que era el gran ferrocarril de Venezuela, cargo de una firma alemana, el ferrocarril inglés que unía a Caracas con La Guaira, el ferrocarril de Miranda, un pequeño ferrocarril en Ciudad Bolíva, poca cosa más. Los ferrocarriles de Los Andes no tomaban más de 808 kilómetros, el resto de los ferrocarriles eran unos 505 kilómetros, con el problema que no se podían interconectar por las diferencias, por la anchura de sus rieles. Y era un problema. Sin embargo, Venezuela permanecía aisladas en zonas geohistóricas. Las zonas geohistóricas, como la de Los Andes, la del Zulia, la del centro del país, la del sur, la amazónica, no había manera de comunicarse, sino a través del mar o a través de los ríos, esperando las aguas altas, el momento de invierno. Me referiendo en primer lugar al sistema terrestre. Transcurrido la Primera Guerra Mundial, se realiza en Washington una conferencia panamericana para la construcción de una gran vía que uniría Alaska con la Patagonia. Es un esfuerzo por aumentar la influencia en los mercados latinoamericanos que estaban en desventaja con respecto al mercado europeo. Es así como Venezuela se inscribe dentro de esta iniciativa y comienza la construcción de carreteras en concreto. Eso va a tener que esperar un buen tiempo. En 1911, Comerciente Gómez anuncia la construcción de la carretera o de la vía del Táchira, la gran vía del Táchira, para unir Huracá con San Cristóbal y otras partes del Estado. En 1921, Comerciente Gómez anuncia la construcción de la carretera trasandina. Ponía a su cargo al ingeniero tachirense Luis Vélez. Fíjense en el detalle. Luis Vélez, luego que entrega la carretera en 1925, el 24 de julio de 1925, que es cuando es inaugurada, lo nombra Ministro de Obras Públicas. Y esta va a ser la pauta de los funcionarios habidos en Venezuela entre esa época hasta 1958, que tenía que tener calificaciones demostrables, ejecutorias demostrables para poder ocupar un ministerio. No era solamente el hecho político, sino prevalecía el hecho técnico, la capacidad técnica para poder desarrollar su mandato como ministro. Esta carretera, como ya digo, tenía 1.295 kilómetros, se extrañó también una serie de carreteras entre Ciudad Bolívar y Caracas y con el oriente. Total, que de varias semanas que se podía tardar de llegar de Ciudad Bolívar del sur del país hasta Caracas, ahora se tardaban 18 horas. Con respecto al sistema marítimo de comunicación, Venezuela se comunicaba con el mundo a través de 8 empresas extranjeras. Hamburgo, Nueva York, Trinidad, Puerto España, Nantes y otros puertos extranjeros tenían comunicación con La Guaira, Ciudad Bolívar, Maracaibo, a través de estas líneas que tenían una regularidad semanal y que tenían como, aparte de cargar pasajeros, cargaban mercancía. Venezuela, a partir de 1909, tuvo una empresa nacional, sus dueños eran jerarcas del gobierno a través de este estaferro, lo de siempre, lo usual, que era anteriormente parte de una empresa internacional que fue expropiada, por supuesto se expropia, se nacionaliza, pero lo nacionalizado pasa a ser parte de los jerarcas en ese momento. El capitán de navío, Román Delgado Chalbó, crea la compañía anónima de navegación con una serie de buques a paletas para hacer el enlace entre Apure y el Orinoco hasta Ciudad Bolívar y de allí hasta Trinidad y Tobago y buques de otros de más calados como el Manzanares, como el Huarico y otros de diferentes tamaños que se unían, que unían Trinidad y Tobago, el puerto en Cumaná, Margarita, iban hasta La Guaira, llegaban a Maracaibo pasando por Curazao, era típico en La Guaira saber cuándo venía el Manzanares con tres toques que tenía, allí viene el Manzanares, allá había el Manzanares, estamos hablando entre 1909 y 1936. También Venezuela tenía comunicación con un telégrafo, llamado el telégrafo francés, el telégrafo francés, era un cable submarino que unía a Venezuela con Nueva York a través de un cable que hacía escala en Haití. Por supuesto, cuando los franceses o los dueños o los encargados del cable no eran afectos al gobierno, le tumbaban los mensajes o no los transmitían. Esto dio motivo a que fueran expropiados y nacionalizados en una época posterior. El tema que estamos explicando está para especificar cada uno de ellos y hacer muy largas conferencias. Trataremos de resumirlos lo mejor posible. De los planes que antecedieron a los actuales, como les he comentado, tenemos el programa de febrero, el programa de industrialización y tecnificación de 1936 también, el programa de febrero y de industrialización en el 36 que tuvo continuidad, el plan trienal entre el año 1938 y 1948 el plan de colonización, el plan de comunicaciones en sus varias aristas, una de las principales es el del dragado de la barra de Maracaibo y el dragado del río Orinoco que comienza a partir de 1951. Esos son los grandes planes que anteceden o los antecedentes pertinentes que, como he dicho, tuvieron continuidad. Los grandes ministerios que impulsan estos planes de tecnificación, planes de infraestructura, en primer lugar tenemos al Ministerio de Fomento, uno de los más antiguos, fundado en 1870 aproximadamente y luego en la década de los 70 del siglo XX se divide en tres ministerios y es eliminado. Es una lástima. El Ministerio de Fomento tenía el Banco Obrero que es el primer ministerio, el primer banco Obrero de Construcción de Viviendas de Latinoamérica en 1928 es fundado el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, el Consejo Nacional de Obras Públicas, pero para los proyectos específicos existían comisiones que actúan con toda la responsabilidad para ejecución de planes específicos. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Economía creado en 1946, la Comisión Nacional de Vialidad en 1945, la Corporación Venezolana de Fomento fundamental en el desarrollo del país en 1946, la Dirección General de Presupuestos del Ministerio de Hacienda creada en el 48, la Comisión Nacional de Abastecimiento, la Comisión Nacional de Vivienda, el Taller de Arquitectura del Banco Obrero, la Comisión de Estudios Financieros Administrativos, la Oficina de Asuntos de Miraflores, entre otros. El artífice de todo esto en principio fue Manuel Egaña Berrueta, llanero, nacido en Sarasa, abogado, economista, político, secretario de la Universidad Central de Venezuela, estudió Economía Política en Washington, pasó por todos los cargos desde director de crédito público hasta director sectorial en Hacienda, fue ministro de fomento en el año 38 y 41 y luego fue ministro de fomento en el año 1948 hasta la muerte de Carlos Delgado Chalbó. Este hombre establece los grandes fines o las grandes líneas maestras para la promoción de la agricultura, la ganadería, el sistema eléctrico, las grandes industrias, las industrias productivas, los bancos de desarrollo, los créditos supervisados, los planes de abastecimiento y las comunicaciones en Venezuela con un componente importante, la importación de la técnica. Los ingenieros que vivían en Venezuela no eran competentes para el desarrollo de este tipo de obras que estaban comenzando en Venezuela. Así que la técnica, los proyectos y su ejecución fueron primero tratados como se decía antes que era con concesiones y luego a partir de 1940, 1941, comenzaron las licitaciones o especies de licitaciones con empresas extranjeras que traían sus propios técnicos, hacían sus propios proyectos y la incorporación de manos de técnicos y ingenieros venezolanos para el know-how, para la transferencia del conocimiento. Tiene un libro, por cierto, Manuel Egaña interesante que se lo recomiendo que lean, que se llama Tres décadas de producción petrolera. Ahí dice, es más o menos un desarrollo de lo que se llamaba sembrar el petróleo de Arturo Ural Prietri. Con él, él planteaba en este libro cómo administrar o hacer la renta petrolera que es un recurso coyuntural que nos vino caído del cielo, convertirlo realmente en obras productivas de durabilidad. Una de las cosas que decía que entre 1924 y 1944, o sea, durante 20 años, Venezuela recibió por concepto de renta petrolera unos 7.360 millones de bolívares que se ejecutaron de buena fe, pero que no fueron eficientes a la hora de tener proyectos de calidad. Entonces, los grandes fines, son tres grandes fines que se plantean en Egaña y que tienen continuidad, como es convertir los ingresos petroleros en capacidad productiva, industrial y competitiva. O sea, la capitalización del gasto público. La transformación del medio físico. Egaña fue el inspirador de la vida nacional. La transformación de la capacidad de Venezuela mediante la educación y la formación técnica. Y sus planes, en líneas generales, los podemos resumir en lo siguiente. Obras perdurables de ingeniería industrial que promuevan la prosperidad por siglos. El desarrollo de la industria siderúrgica en Ciudad Bolívar, lo que conllevaba la formación de ciudades o centros urbanos o centros urbanos debidamente planificados. Crear un sistema moderno de comunicación, vías de acceso, canales de navegación y puertos. Un moderno sistema de electrificación, un moderno sistema de regadiros, la fundación de nuevas ciudades, como ya va dicho, la educación y la técnica, una asociación mixta entre el Estado y capitales privados para evitar proyectos inconclusos o de bajo rendimiento por la naturaleza incontante del venezolano, según sus palabras. Esto requería una inversión de 5 mil millones de bolívares durante 10 años, algo perfectamente ejecutable, perfectamente sin necesidad de endeudamiento público ni privado. De hecho, ninguno hasta 1958 se endeudó o tuvo miedo de pedir prestado. Es una de las grandes cualidades de todos estos gobiernos que fueron muy cuidadosos y utilizaron los recursos que disponían para hacer las grandes obras y las pudieron hacer. Fíjense en detalle, ¿cómo hicieron estos gobiernos para poder acometer las obras extraordinarias? Estamos hablando de la siderúrgica, estamos hablando de los astilleros, estamos hablando del sistema ferroviario. Crearon una cuenta o crearon una partida de emergencia donde se depositaban los excedentes de la renta petrolera porque siempre se calculaba por debajo y al calcularse por debajo cada año como aumentaba la producción, la producción petrolera se iba aumentando cada año y era fascinante, llegó hasta casi tres millones de barriles de petróleo diario. Todos estos excedentes se podían impartir aparte y eso se dedicaba para las obras extraordinarias. Y fíjense que cuando uno quiere puede. Con esos recursos, con esa cantidad de recursos pudieron acometer y transformar Venezuela de la manera tan dramática como lo hicieron. Vamos a referirnos al Ministerio de Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones especialmente durante la década militar estuvo en manos de militares pero por razones estratégicas. Era un ministerio considerado delicado en razón de la Guerra Fría en el contexto de la Guerra Fría. Aparte de eso fueron militares con la debida preparación. En estos gobiernos no hay que confundirlos que eran que estaban militares mandando. No. Era un gobierno delegado de las Fuerzas Armadas donde había donde el presidente era militar o es militar pero eso no significa que un porcentaje de las fuerzas fueran a los ministerios. No. Iban un porcentaje no mayor del 10% con las debidas credenciales para poder trabajar en ese ministerio. Muy poco. Y tampoco era que iba el ministro o iba el general o lo que fuera con la corte extensa de burocratas como fueron unir las zonas históricas del Zulia del Piedemont Endino el Estado Bolívar y la región Amazónica con el centro del país a través de los dragados a través de la creación del Instituto Nacional de Canalizaciones en 1951 que esto fue fundamental para poder unir a aumentar la producción poder crear las industrias de Higuaiana poder sacar las primeras porciones de hierro la creación de ciudades planificadas como la de Puerto Ordaz que fue una de las de las grandes logros de la oficina de estudios especiales de Miraflores a cargo del general Luis Felipe Llobera Páez por cierto muy vilipendiado Luis Felipe Llobera Páez los mejores libros que he leído sobre geopolítica venezolana son de él era un hombre sumamente capaz y se empeñó en la creación de estas ciudades y lo hizo tan feliz por estos Ordaz y del dragado del lago de Maracaibo del acceso al lago de Maracaibo en razón de que ya la producción aumentaba de manera vertiginosa cada año aumentaba la producción petrolera y los tanqueros eran de mayor calado y no podían pasar por él a través del lago de Maracaibo entonces la intención era poder mejorar la capacidad del dragado ya comenzaron a partir de cuarenta y que se habían inaugurado las refinerías en Amuay dos refinerías y dos más estaban en proceso ya los productos elaborados ya no se estaban importando sino se estaban cada vez se estaban produciendo con mayor cantidad en el país y eso justificaba la creación de este instituto otro de los grandes logros es la creación del instituto autónomo de administración de ferrocarriles donde se retoma la construcción de los ferrocarriles en esa época se adquieren en la época de la deca militar se queda en 16 y como toda y comienza el tramo entre Puerto Cabello y Valencia y comienzan los estudios para el tramo Caracas-Valencia que por cierto costaba en ese momento nada más 6.873.399 bolívares pero no existían los recursos extraordinarios por lo tanto se iban a hacer para el siguiente periodo que era el año 58 y 63 la caída de Pérez Jiménez truncó todo aquello pero estaban comenzando a hacerlo o sea todo fue organizado de esa manera estos proyectos de ferrocarriles lo podemos resumir con lo que estaba previsto Caracas-Valquisimeto Caracas-Cuba-Tegerías-Valencia-San Carlos-Valquisimeto Carola-Sabana de Mendoza Puerto de Altagracia el tramo Caracas-Puerto Cabello tramo Sabana de Mendoza-Sureña tramo Sabana de Mendoza-Puerto de Altagracia Aragua de Barcelona y Ramal del Guapo tramo de San Carlos y San Cristóbal y en fin unir toda Venezuela con el sistema ferroviario la gran oposición de los transportistas luego de la calle de Pérez Jiménez dio el traste con todo esto pero ¿qué pasaba? no se arrancaba porque para poder construir trenes se había planteado en oficinas de estudios estratégicos estudios especiales que los rieles debían ser fabricados aquí porque existía la manera de hacerlo entonces primero terminar la industria ciriológica y luego hacer los ferrocarriles hacer las vías del tren para que la inversión fuera mucho más económica el plano nacional de vialidad fue iniciado en 1947 o sea presente en 1947 cuando se inaugura el año anterior la Comisión Nacional de Vialidad le da continuidad a las obras comenzadas por Medina Angarita en 1942 que eran 1.340 kilómetros había terminado solamente en 554 no lo vean que era ineficiente no simple y llanamente estábamos en la Segunda Guerra Mundial hubo un momento un año que prácticamente se paró la producción por 4 o 5 veces por los submarinos en 1942 entonces el ingreso fue casi cero el ingreso que tuvo Venezuela un ingreso muy poco muy exiguo entonces por esa razón la cantidad de carreteras construidas fueron muy pocas fueron de poca extensión además los gobiernos a partir de 1945 son los que van a disfrutar el gran logro de Medina Angarita que fue la reforma de la ley de petróleo o el 50-50 de mi técnica aumenta las regalías y aumenta de una manera dramática los ingresos por concepto de renta petrolera entonces este Plan Nacional de Vialidad siguió en ejecución hasta 1976 de hecho ha sido la referencia durante 40 años porque ¿qué pasó con esto? que para esto se contrataron expertos extranjeros que vinieron al país hicieron los proyectos eso era una cosa muy rara que hicieran proyectos en el país de esa manera y su ejecución se incluyeron venezolanos que fueron adquiriendo pericia se hizo un estudio de los puertos las comunicaciones de los niveles de carreteras nacionales estatales municipales carreteras para sacar los productos de la tierra que estaban prácticamente aislados los productos de la tierra se consumían localmente porque no había manera de sacarlos entonces eso fue una de las grandes bondades del Plan Preliminar de Vialidad que luego fue seguido cuando cae el gobierno ADECO porque ¿qué pasa con el gobierno ADECO? tuvo buenas iniciativas tuvo iniciativas tremendas pero a la hora de la ejecución el hecho político prevaleció sobre el hecho técnico ¿qué pasaba con los ADECO? primero votos y después las obras entonces se nombraron en cada uno de los ministerios políticos personas que nunca habían trabajado que no estaban preparadas para los cargos estaban captando votos crearon mil sindicatos con la idea de tener votos llenaron los cuadros técnicos con políticos o con adectos y eso hizo que sus grandes fines que no estaban mal eran fines realmente de buena fe no tuvieran la eficiencia no tenían ni siquiera un 30% de ejecución en los 3 años siguientes a diferencia de la militar las ejecuciones decían en 1 o 2 años por ejemplo la vía Caracas-Laguayra se anunció en el 50 y en el 52 se estaba entregando así trabajaba entonces tenía una gran capacidad para dar logros para presentar logros en los tiempos anunciados entonces este plan nacional de vialidad establecía todas las conexiones para unir Venezuela fue desarrollado muy modestamente durante la década del gobierno revolucionario de Rómulo Betancur pero fue maximizado durante la década militar y luego continuado con el gobierno que ha habido después del Panto de Punto Fijo la creación de la flota gran colombiana fue una respuesta o una continuación de una inquietud del gobierno de Medina en Garita contra el monopolio de los transportes el monopolio de los transportes aquí en el Caribe lo tenía Estados Unidos y por supuesto los precios eran especulativos los fleques discriminatorios la flota se creó con capital venezolano mayoritariamente colombiano y ecuatoriano pero por supuesto la presión de los trus fue increíble sobre esta flota esta flota no tuvo un buen desarrollo por la gran presión que tuvo por parte de los grandes monopolios de transportes lo bueno de ella era que era un intento de poder disminuir costos de tener una independencia o tener una capacidad de maniobra para el transporte que siempre estaba dependiendo de actores foráneos el problema de esto y el problema de Aeropostal por ejemplo básicamente es que en la década del gobierno revolucionario el gobierno de Romulo Betancur van oficiales de muy poca preparación que no tenían ni siquiera las credenciales tenientes de fragata y a un teniente que va Aeropostal Horacio López Conde que pueden tener muy buena fe pero tienen preparación es el problema de colocar amigos porque estuvieron metidos en el golpe del 45 igual que Dimas Paulini que era muy preparado pero en ese momento era un muchacho entonces se invirtieron la jerarquía eso es otra cosa que podíamos hablar en otro momento como se invirtieron la jerarquía pasaron a retirar una gran cantidad de oficiales valiosos se colocaron oficiales de muy poco rango y por lo tanto de muy poca preparación a veces en ministerios para los cuales estaban preparados y bueno eso no anduvo bien después con una década militar se salieron las correcciones pero bueno tardó en recuperarse todo aquello pero cuál es la preocupación principal de la adquisición de barcos no le dice nada al hecho tecnológico la adquisición de barcos solamente era una solución temporal entonces se planteó la necesidad de crear un gran astillero para el uso de acero naval que se produciría a partir de 1958 en la industria siderúrgica de Lorinoco entonces más que crear que importar o que traer buques que te iban a durar unos años era fabricarlos aquí que era una de las grandes metas y hubieran sido uno de los grandes logros a partir de 1958 y de hecho se construyó el astillero se inaugura en 1954 pero faltaron etapas que no fueron completadas el gobierno el gobierno de Romulo Betancur después del año 59 se burlaba de aquellas obras porque decían que era faraónica así que por ejemplo el puente sobre el lago de Maracaibo que tenía dos vías y un tren un ferrocarril fue reducido a lo que tenemos ahora las grandes autopistas que eso fue una concepción maravillosa durante la década militar la creación de las grandes autopistas como anécdota también estaba por ejemplo una gran centro cívico usted va a cualquier parte de Europa y se baja siempre va a conseguir si va por el metro siempre va a conseguir una estación que se llama centro cívico que es donde están todos los ministerios eso iba a ser una cosa maravillosa en la avenida Bolivia bueno pero lo que vino después fue peor y no se concluyeron entonces esto básicamente en esa época ahora volviendo al tema de la década militar se van se envían la cantidad de becados militares y civiles para formarse en el exterior bueno aumentó un 300% formados en el exterior no solamente en temas militares sino en ingeniería en ingeniería naval en diferentes disciplinas y esto fue maravilloso sobre todo para la formación técnica venezolano y su capacidad porque ¿qué es lo que perseguían estos gobiernos? estos gobiernos lo que decían era aumentar la fuerza productiva con fuerte componente técnico pero institucionalizada o sea a través del Estado ¿por qué del Estado? en ese momento la iniciativa privada era muy escasa y la que se fue desarrollando tuvo una tendencia parasitaria con las excepciones honrosas ¿a qué llamó yo tendencia parasitaria? ¿cuál era actividad principal en la década de los 40 y los 50? actividad económica principal la especulación financiera la desarrollo de la banca la importación de productos solamente en 1920 había 170 importadores en Caracas y Caracas se limitaba a cuatro cuadras y los demás eran pueblos o eran barrios graves problemas sanitarios y la especulación de terreno la especulación la especulación inmobiliaria compraban terreno construían vendían eso no tiene ningún aporte tecnológico o alguna actividad productiva asociada entonces no se le podía dejar a la privada por eso que esa divergencia que hay que si el Estado debe intervenir o no debe intervenir mire en Venezuela las condiciones son para que el Estado intervenga claro no con la monstruosidad para no dejarle a manos de los privados la iniciativa que siempre tienen a ser parasitaria hubo un gran estímulo a la creación de empresas alternativas para la sustitución de importaciones pero tuvieron que luchar contra los privados porque se limitaban a cosas muy pequeñas por ejemplo Eugenio Mendoza expulsado en la época de Pérez Jiménez porque pero una de las cosas que iba a fabricar importaba una máquina para doblar zinc y eso era industria esas cosas no eran industria se necesitaba algo que tuviera un adicional un componente adicional un componente una transferencia tecnológica evidente palpable esa es la razón aparte de eso de las fuerzas productivas institucionalizadas era la transformación racional en medio físico y aparte de la transformación racional en medio físico la técnica como producción como una expresión de una transformación cultural donde el hombre hizo gratificación gratificación y a veces dádiva regalar estaba preterida o estaba aplazada en función de una mejor o en beneficio de un estímulo a rendimiento individual y a la formación técnica esto es un resumen de lo que les quería decir o lo que les quería manifestar traté de resumirlo lo mejor posible porque son temas demasiado amplios para tratarlo en una sola conferencia que debe ser corta debe ser de poca duración pero básicamente ese es el mensaje la continuidad y un punto muy importante la preparación técnica para los cargos a los ministerios fueron personas con decididas calificaciones con calificaciones tremendas calificaciones el hecho técnico sobre el político ¿verdad? se demostró que en la década militar superó en eficiencia porque fueron personas capacitadas y no solamente capacitadas porque habían escrito un libro sino porque habían demostrado con hechos habían tenido habían pasado por los ministerios por todos los cargos bueno señores esto era todo lo que tenía que decir muchas gracias bueno un recorrido excelente la historia del sector transporte en Venezuela desde Juan Vicente Gómez hasta prácticamente la actualidad creo que fue un recorrido maravilloso quiero contar algo dos puntos importantes que él dice que hace al final que es la continuidad de los proyectos es importante que siempre se llegue y simplemente esas partes deben ser tomadas en cuenta siempre un punto importante que ellos seguidores en la historia del sector transporte en el metro de Caracas en el centro de documentación especializada del metro de Caracas están un excelente material de la historia a nivel del transporte latinoamericano o iberoamericano mejor dicho como tal vamos a dejar en palabras de nuestro doctor Luwin Vera para que haga comentarios de la encuesta y active la segunda encuesta motivado que no tengo la visión de la misma como tal Luwin el espacio el espacio son tuyos no tienes voz no tienes voz Luwin buenos buenos días a todos ya me deben estar escuchando voy a permitirme hacer las veces de de auxiliar del doctor Jero Bracho que tienen en pantalla en estos momentos los resultados de la primera encuesta la intención es que es una encuesta inicial que le permite al expositor una vez los presentes acá hacen su votación tener una idea de la percepción o del conocimiento la visión que tengan sobre el asunto pueden ver que hay dos preguntas la primera es ¿cuáles aspectos considera usted que identificaron las acciones de ciencia y tecnología en el siglo XX específicamente en el sector transporte y había una selección múltiple fíjense que la tendencia fue la que mayor puntaje obtuvo fue la existencia de planes gubernamentales en segundo lugar estuvo la continuidad de los responsables de proyectos y en tercero la preparación de la gente en lo técnico y en lo científico podemos ver que una vez escuchada la exposición pareciera que la existencia de Jairo Bracho fue en la continuidad de los responsables de los proyectos y habló de un caso particular que estuvo prácticamente por décadas llevando el liderazgo estratégico de esos proyectos la otra es cuál considera usted fue el lapso que durante el siglo XX tuvo el mayor progreso en el transporte venezolano ahí hubo dos que ocuparon el primer lugar tuvieron el mismo número de votación solamente participaron 13 de los 32 que estaban en línea esperemos que ahora en la segunda que va a venir que es la final puedan participar todos y serán dos décadas del 48 a 58 y una que no es década pues fíjense que de acuerdo a lo que expresa Jairo y conversado con él en persona esto se debe a varias décadas que van desde el 35 al 58 específicamente en Venezuela hubo los mayores progresos en el sector transporte y sobre todo por la continuidad como dije de los jefes de proyecto y la dedicación con el empeño que hubo en preparar a la gente en lo técnico y científico en soporte del desarrollo del transporte voy a lanzar entonces lo que es la encuesta final y ya la deben tener en pantalla y con ella bueno se espera que las personas respondan sobre la base siempre de su percepción pero a vida cuenta de los presados por Jairo Bracho tengo en pantalla que hay 34 personas conectadas espero que las 34 logren votar se está desarrollando la votación apenas termine yo la comparto los resultados la mayor récord fue desde Eliazar López Contreras desde 1935 hasta Marco Pérez Jiménez que terminó en el 58 como comentario adicional a lo que dice nuestro amigo Luke si exacto eso es correcto desde López Contreras hasta el 58 es interesante ver eso sobre todo por la continuidad de las personas que estuvieron allí involucradas y tenemos personas notables que participaron en funciones de bloques como Urlar Pietri por ejemplo como nuestro científico en paz de cáncer tuvo este nominado o propuesto hubo la intención de darle un premio Nobel inventor del bisturí láser y que por cuestiones políticas tuvo que salir de Venezuela ¿no? que es Morán y resulta que él era un hombre científico estuvo en funciones de gobierno fue ministro de de Marcos Pérez Jiménez por cierto que llevamos 17 votantes ponemos allá otros que puedan votar quizás estén conectados por celular es posible que eso plantea alguna limitación la van 18 es una sola pregunta van 19 20 sí creo que creo que ya es tendencia ¿no? los resultados voy entonces a finalizar la votación para compartirla bueno fíjense que en esta segunda votación y de alguna forma comparándolas con la la que se dio a que fue la encuesta inicial podemos ver que la tendencia es ¿no? hay insistencia en lo técnico hay insistencia en lo técnico permite que de alguna forma haya continuidad en los jefes de proyectos si estos jefes de proyectos están atados a lo técnico se pudiera ver lógica en que tanto la continuidad de los jefes de proyectos como la prevencia de lo técnico sobre los políticos estén asociadas y ven que si las sumamos los dos sumarían 12 votos aparte de la existencia de los planes gubernamentales pero es que estos planes gubernamentales se habrán dado cuenta que él expresó allí que hubo juntas a dos que se generaron para analizar desde una visión muy específica el asunto o la especificidad del asunto que se quería resolver en términos de transporte de comunicaciones entonces pareciera que las tres primeras una va si hay una relación de causalidad o de motricidad y dependencia quizás lo técnico sobre lo político pueda pueda prevalecer es importante que todo lo expresado por 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 Jairo Bracho hace alusión al siglo pasado ok son enseñanzas del siglo pasado donde se plantea hubo el mayor desarrollo en el área de las comunicaciones en Venezuela la conexión de las diferentes geografías venezolanas a través del transporte y las líneas de comunicación para eso lo del transporte entonces es importante que nos contextualicemos que era el siglo XX y no en el siglo XXI porque veo que la pregunta fue formular como siglo XXI la pregunta es en el siglo XX en el siglo XX que la intención es que del pasado aprendamos y tomemos las cosas positivas y las podamos replicar ahora en tiempos de revolución para beneficio pues de la población y básicamente lo que Jairo a entender desde sus audios hizo énfasis es en precisamente en la la continuidad de las personas y quienes estuvieron involucrados en la ejecución de los proyectos porque eran personas que estaban preparadas eran personas que en lo técnico sabían conocían del asunto de esas personas independientemente del gobierno en esa en ese periodo centrado en el siglo XX hubo fue bastante cambiante estas personas permanecieron vinculadas a esos proyectos entonces hubo continuidad pero eran personas que en lo técnico eran eran las las que parecía después en ese momento eran las mejores y hubo unos grandes logros creo que ese es el mensaje de la presentación de de Jairo Bracho y que hay que tomarlo pues como experiencias del pasado para aplicarlas ahora en este siglo XXI en el cual nos estamos desempeñando creo que esa sería la lo que pudiéramos sacar de esto que planteó Jairo Bracho gracias por tus comentarios excelentes comentarios al respecto me excuso nuevamente porque no tenía visión o no tengo visión con respecto a los a las diferentes votaciones que se están realizando quiero contar ahí algo mencionar que entre cada uno de los periodos presidenciales había la continuidad en los proyectos lo cual permitía que realmente el proyecto no se bloqueara sino simplemente se mantuviera en el tiempo y se finalizara a continuación damos la ponencia del doctor Luwin Vera el sistema de investigación innovación y desarrollo del sector transporte multimodal en Venezuela recordando de que él es el presidente actual de la fundación venezolana de investigación y desarrollo e innovación para el transporte el cual fue lanzado en la gran misión transporte venezuela sin más preámbulos Luwin para ti recuerda los bloques grises que están siempre afectando realmente la la visión de tu presentación bueno gracias Gregorio voy a mantener el intentando de mantener el discurso por eso las secuencias de esta ponencia como dijo Gregorio actualmente fungo como presidente de la fundación venezolana de investigación innovación y desarrollo del transporte la FUBID que nace en el marco del quinto vértice de la gran misión transporte de venezuela junto con la UNETRANS la universidad nacional experimental de transporte fueron dos entes que se concibieron desde el desde varios entes del sector transporte en reuniones de trabajo de hace aproximadamente dos años que se realizaron acá en el cenave donde también soy director del centro de estudios náuticos y se gestaron pues estas dos instituciones salidas en decreto a partir del año pasado y hoy en proceso de consolidación ya la universidad en desarrollo y la FUBID tratando de consolidarse una vez cumplido todos los procesos propios burocráticos pues en buen sentido weberiano para constituirse como un independiente autónomo que cumpla su función voy a mostrar una encuesta que sería la inicial de mi exposición son dos preguntas agradezco que las llenen tanto un poco para poner la gente en contexto y conocer cuál es la visión que tienen sobre el asunto la primera pregunta es qué aspectos considera importantes al establecer un sistema que le permita al sector transporte ser apoyado desde la ciencia y la tecnología hay cuatro opciones allí pudieran haber más no había la forma puede incluir algo que la gente escribiera otra y pusiera la que considerase sino que bueno está limitado el sistema que hay que escoger una de las cuatro y una segunda pregunta que plantea es cómo visualiza usted puede hacer el contacto con la realidad y los fenómenos del sector transporte para el aporte de soluciones desde la ciencia y tecnología está orientada hacia bueno cómo tomar conocimiento de ese fenómeno para comenzar a describirlo y tratar de solucionar entonces voy a agradecer pues a los 38 que ya están conectados puedan responder a estas preguntas y va a ser el estilo al finalizar mi exposición donde voy a plantear el sistema que se trata de establecer de desarrollar de consolidar desde la FUBIDI en este tema al final voy a colocar una pregunta de cierre una encuesta de cierre para ver cómo cómo varía la postura cuál es la visión una vez concluida la exposición ya van ocho votantes de 39 tenemos en este momento 39 personas conectadas ya en la primera pregunta pareciera que hay una tendencia sin embargo en la segunda la cosa está bastante pareja vamos a ver es interesante tratar de responder a estas preguntas porque tratan de ponerlos ustedes en contexto de las preguntas de las personas que estamos hoy en día trabajando en la FUBIDI y de la cual pues nuestra presidenta de la ONTE es parte del consejo directivo nos planteamos pues cómo cómo abordar el asunto cómo una fundación que tiene fines científicos académicos y de ejecución de proyectos porque se pide concretar la solución puede abordar los problemas y darle solución es bastante un trabajo es un bastante bastante muy muy que empeña mucho y no es fácil llegar a establecer el cómo poder darle funcionalidad a la fundación como tal y hacerla provechosa algo que expresaba Jairo la eficacia y bueno tenemos que ser eficientes pero al final los resultados es lo que interesa no hay que ser eficaz en medio de eficacia y de eficiencia tratando de ser lo más productivo posible se está concibiendo este sistema del cual voy a hablar hoy ya llevamos 19 votaciones 20 sobre 40 se están conectando más personas esto es interesante importante hay más participantes ya pareciera que ahora es al revés la segunda interesante muy importante lo que se está obteniendo como resultado en la segunda se está allá hay una una un descriptor que va adelante mientras tanto en la primera la primera pregunta hay dos que están parejas en este momento inicialmente había una que estaba bastante adelante ahorita hay dos que están bastante parejas van 21 votos y bueno voy a darle finalizar a la votación para compartir un poco los resultados y a partir de allí eso me va a ayudar inclusive en mi discurso fíjense aquí ya tenemos los resultados de esa primera de esa primera encuesta en la pregunta la primera pregunta relacionada con qué aspectos considera importantes al establecer un sistema que le permita al sector transporte ser apoyado desde la ciencia y la tecnología la que recibió mayores votos fue la participación de todos los involucrados en el sector transporte y en segundo lugar la integración de todos los entes del sector transporte pareciera que estas dos están relacionadas porque la participación de todo de manera integrada pareciera que es la respuesta la suma de estas dos o sea que todos participan de manera integrada ya tenemos un primer resultado postura de los que están participando en el foro en relación a la segunda que está relacionada a cómo visualiza usted pueda hacer el contacto con la realidad y los fenómenos del sector transporte para el aporte de soluciones desde la ciencia y tecnología la que tuvo mayor impacto fue enfocándose en la visión del usuario y esto es muy interesante porque cuando el desarrollo de mi presentación voy a hacer mención precisamente a esto a cómo se consiguió esto dentro del sistema que estamos tratando de implementar voy a dejar la encuesta allí para que la puedan ver y voy a entonces a desarrollar mi exposición entonces fíjense recuerda de que Luwin recuerda de que si dejas la ponencia allí no se va a ver tu presentación tienes que quitarla debo quitarla ok voy entonces a dejar de compartir resultados ya ven la presentación se ve el bloque gris en el medio por mi parte ya lo voy a quitar ya debe estar viendo la completa visión completa gracias Luwin entonces voy a hablar sobre el sistema de investigación innovación y desarrollo del transporte multimodal en Venezuela ya la palabra multimodal implica que todos los entes que están adscritos al ministerio del poder popular para el transporte están involucrados y son las diferentes servicios que se dan en el sector transporte entonces fíjense voy a hablar primero que es la FUBIDI el organigrama de la fundación o sea cómo está estructurada su estructura organizacional cómo dentro de esta estructura entra el consejo científico del transporte en ella voy a hablar del sistema en sí resaltando dos cosas las líneas de investigación y actividades en el marco de cumplimiento de la misión de la fundación y lo que es la ficha de necesidad de investigación que es un instrumento que se creó para tener contacto con la realidad y esencialmente darle valor a la opinión del usuario del servicio que salió en la encuesta entonces fíjense como dije anteriormente se crea la gran misión transporte de Venezuela en febrero del año pasado en el vértice 5 que es el vértice académico y científico de la gran misión se crean dos entes la UNETRANS la Universidad Nacional Experimental del Transporte y la FUBIDI que es la fundación venezolana de investigación desarrollo e innovación para el transporte pero la FUBIDI tiene entre los fines para los cuales se creó es conectar lo académico donde se gestan las soluciones a los problemas con lo productivo donde se debiese producir la solución entonces esa imagen que está allí que sé que no creo no se ve muy clara pero son varios engranajes el quinto vértice del engranaje más grande el sexto que es el de producción el encadenamiento productivo está en rojo está en el medio y el de la FUBIDI está allí uniendo los tres engranajes y llevándolos de alguna forma de la mano una cosa con la otra y aparece allí un engranaje pequeño que dice olimpíadas esto me voy a referir más adelante y bueno todo eso implica desarrollo logístico insumo y las diferentes modalidades del transporte que ya aparecen cuatro esencialmente son tres lo acuático lo aéreo y lo terrestre pero lo terrestre le damos una visión de dos modalidades que son la terrestre propiamente dicha que sería lo rodado y los ferroviarios que es lo que va por diez entonces fíjense que como visión la fundación tiene la de gestionar procesos de innovación investigación y desarrollo basado en actividades que impulsen la soberanía tecnológica e industrial a fin de generar soluciones sostenibles para el sistema usuario del transporte multimodal estos procesos de innovación investigación y desarrollo lo vamos a ver como gestión de proyectos o sea que en la práctica en la práctica el cómo se va a cumplir la misión es a través de la gestión de proyectos donde el proyecto académico la investigación es parte del proyecto porque debe llegar como dije hasta encadenarlo productivamente es un poco para para comprender la fundación la fundación en virtud del contexto venezolano no se concibió como un ente que fuera gestor de investigadores o que tuviese en su seno la estructura a los investigadores una parte del contexto hoy en día nos dice que son pocos los investigadores que se han quedado en Venezuela y que ya existen entes que se dedican en la investigación aplicada entonces no hacíamos nada con crear un nuevo ente de investigación exclusivamente sino que con la visión que se le da a la fundación la idea es gestionar la investigación que puede partir desde otros incorporarlos en el proyecto para generar la solución de esta manera la estructura de la fundación se montó de esa forma pero como se llega a esta estructura bueno hay un entorno en ese entorno entre las brechas del ser y deber ser y aquí estoy seguro que funcionamos muy parecido a la ONTI y somos de alguna forma órgano auxiliar de la ONTI y con la ONTI una vez generemos base de datos vamos a compartir esa base de datos nos damos cuenta de esas brechas esa brecha hay que darle solución entonces la misión de la fundación de alguna forma queda en gestionar proyectos como tarea con el fin de solucionar estas brechas este proceso medido en términos de efecto deseado este efecto deseado nos va a llevar al usuario sobre todo al usuario que es quien va a gozar del efecto deseado a tener que manejarnos en dos grandes procesos en el marco de la fundación uno el observatorio del transporte y lo otro la gestión de proyectos de esas brechas que detecta el observatorio y que controla el observatorio la idea es que el observatorio a men de hacerle seguimiento y detectar las brechas le dé también control postproducción a las soluciones es decir la solución que nacen se concretan a partir de la gestión de proyectos el observatorio les haga seguimiento porque es posible que haya una versión 2 una versión 3 una versión subsiguiente a partir de mejoras que se puedan hacer a la solución dentro de la gestión de proyectos va incluido inclusive procesos de captación de investigadores de capacitación de las personas involucradas en los proyectos en gestión de proyectos la evaluación y selección de esos proyectos que puedan haber que vienen del externo fuera de la fundación evaluar esas propuestas para luego iniciar los proyectos hacer sinergia con otros centros articular el parque industrial ejecutar el proyecto en sí hasta lograr la solución pero eso implica también pasos que llevan al desembolso de recursos de acuerdo al cumplimiento de hitos en los proyectos entonces en esto donde básicamente se pretende que la fundación se especialice y se centre en la gestión de esos proyectos entonces vemos allí como el observatorio conecta las brechas que detecta con las brechas que va a manejar y darle solución gestión de proyectos y comienza y surge lo que es el consejo científico del transporte porque los entes que están adscritos al ministerio del poder popular para el transporte reunidos en consejo y más adelante hablaré de eso deben verificar eso que se detecta que se muestra y unir las las necesidades para concretar priorizar y ver de una manera más holística los fenómenos para darle solución a todos en general y no a especificidades que son comunes pero que cada ente puede ver como una especificidad propia de allí salió esto que es el organigrama respetando pues lo que la ONAPRE y planificación previene para tal fin hay un nivel de apoyo hay un nivel sustantivo ven como en el nivel sustantivo tenemos el observatorio como una gran gerencia y proyectos como la otra gran gerencia son las dos funciones mingulares y los niveles de apoyo que deben apoyar a ellos y aparece el consejo científico del transporte dependiendo de la presidencia de la FUBIDI porque bueno el presidente del consejo viene siendo el presidente de la FUBIDI el secretario de ese consejo es el director del observatorio y ahí viene la conjugación de lo que serían los esfuerzos que nacen y las necesidades que nacen desde los diversos entes para darle solución dentro de la FUBIDI donde la FUBIDI es como el director de orquesta de una serie de personas y actores que deben intervenir ahora vamos específicamente al sistema y lo voy a explicar a través del siguiente gráfico arriba está el sistema de investigación innovación y desarrollo y vamos a ver cómo funciona este sistema nacional de transporte multimodal y tenemos los fenómenos esos fenómenos el deber ser lo que uno espera es que los entes del transporte los conocen los describen los plantean ante el consejo científico donde como cuerpo colegiado todos escuchan estos fenómenos a partir de un ente en particular pero estos fenómenos como insinué anteriormente en palabras anteriores algunos son comunes o sea no son únicos de un ente sino que son comunes en otros entes y la idea es que el fenómeno en la visión global general holística llegue a la fundación estos fenómenos pueden plantearse como una necesidad o como una solución porque a lo mejor ya la persona el ente o la organización tiene una propuesta que soluciona un problema y al final eso lo que busca es desarrollar capacidades la forma en que eso debe plantearse y lo va a manejar en el seno del observatorio a través de una ficha le hemos dado el nombre de ficha un documento que hemos tratado de ser muy sencillo y que más adelante explicaré de manera tal de describir allí el fenómeno o la solución y a partir de ella el observatorio pueda pasar a la ficha la de a la gestión a gestión de proyectos para que en proyectos se genere la ficha del proyecto la ficha del proyecto su parte inicial es la ficha anterior de necesidad pero esta ficha de proyecto en otras palabras no es más que el documento de iniciar de inicio de un proyecto o el documento de iniciación como lo llaman otros de un proyecto en términos de gestión de proyecto es así como a partir de esa ficha pudiera haber una necesidad que tiene que ir a lo académico porque es investigación aplicada y en el seno del UNITRANS como modelo UNITRANS pues es válido para cualquier ente de educación superior donde la investigación pueda dar aportarnos soluciones bueno eso puede venir desde lo académico y desde asuntos sociales y creo que el doctor Azuaje va a entrar en cómo desde extensión desde los asuntos sociales que se manejan como extensión son brazos también para el aporte de soluciones y planteamiento de necesidades sobre todo desde la visión del usuario así como esta ficha de proyecto va a tener todo lo que es su desglose de actividades se debe nombrar un equipo de gestión del proyecto debe haber un jefe del proyecto pero sobre todo personas comprometidas no involucradas comprometidas pero esta persona y este desglose esta sistematización de cómo llegar a la solución es lógico que va a tener participación tanto de los entes del transporte como de la academia en este caso está el ejemplo de la UNITRANS a la hora de designar el jefe del proyecto es lógico quién debe ser el jefe del proyecto tenemos previsto en todo el proceso de normatización de normar los procesos dentro de la fundación que estamos en desarrollo debe ponerlos el ente del transporte porque es el que va a recibir el beneficio de la solución y va a poner en práctica el servicio y también dentro del desglose de actividades es lógico que como dije anteriormente la investigación aplicada es parte de una tarea es un subproyecto un paquete de trabajo dentro de la ejecución del proyecto lógicamente la universidad forma parte del consejo científico y termina en la praxis siendo también algo que aporta los fenómenos en términos de necesidades y solución todo eso que está allí desde la academia hasta la FUGIDI debe alimentar una base de datos del transporte base de datos que como ya dije debo compartir con la ONTI debe ponerse a disposición a través de una biblioteca propia que se comparta con la ONTI y que bueno también bibliotecas externas y que estén en línea para que las personas tengan acceso a esa información y esa misma información se retroalimenta dentro del sistema a través de soluciones y ojalá pudieran llegar las soluciones y plantearlas como proyecto a ejecutar para llegar a solventar los fenómenos como necesidad es haciéndose como queda claro que el proceso de observación maneja todo lo que es la detección de los fenómenos el suplantamiento como necesidad o solución en términos de una ficha de necesidad y como el proceso de gestión de proyecto se centra en la elaboración del documento inicial del proyecto y es aquí donde es importante señalar lo siguiente porque dentro de este proceso que se da inicio con la ficha y que tiene que ver con la gestión de los proyectos viene la evaluación financiera y todo lo que es desarrollo del proceso de gestión deben haber los apropiados cálculos financieros para poder a partir del desglose de actividades detectar calcular a valor futuro los costos de ejecución del proyecto de manera tal de cuando la fundación presente a su ente superior en este caso la fundación está inscrita a la universidad y la universidad está inscrita a la educación sin embargo quien nombra a las autoridades de la fundación es el ministro del transporte entonces una fundación subgéneres quizás única en venezuela muy probablemente la primera donde la ascripción es académica pero la operacionalización es a través del ministerio del transporte estar inscrito al ministerio de educación nos permite estar dentro del ámbito académico y poder sacar provecho de lo que esa membresía de esa ascripción le permite a la fundación en términos de recibir fondos que vengan para la investigación y entonces la fundación gestione alimente apoye a la academia financieramente en la ejecución de la de la investigación aplicada este es un poco lo que es el sistema que estamos tratando de implementar ya en proceso y que se basa en otras cosas que son las líneas de investigación estamos manejando una visión matricial de la misma investigación donde tenemos cuatro líneas estas cuatro líneas obedecen a los servicios de transporte terrestre ferroviario aéreo y a cuatro y tiene un fin que pueden leer en la pantalla pero planteamos también cinco líneas de investigación por esta línea de investigación más allá de verlas de que cada área perdón cada línea tiene un área área de investigación la vemos de manera matricial y transversa de manera tal que un poco para economía de en la organización la estructura organizacional en vez de tener un jefe de línea con cuatro jefes de área en cada línea eso sumaría al final unas 20 personas más el jefe son 21 no lo estamos viendo así sino de otra manera estamos viendo que son los cuatro jefes de línea y cuatro cinco jefes de área pero esas jefes de área son transversales y son comunes para las cuatro líneas y pongo un ejemplo del porqué cuando el sector ferroviario plantea la necesidad de como sistema de control en el área de sistema de control dentro de la línea ferroviaria la necesidad de un sistema de cobro único o un sistema de cobro del pasaje de quien va a usar el sistema voy a poner metro de los teques o metro maracaibo bueno ese problema cuando llega a través del consejo científico y se plantea la discusión y va a gestión de proyectos que maneja las líneas y las áreas bueno esa necesidad la ve que es común para todo el mundo que es válido para terrestre ferroviario cualquiera sean sus servicios en lo aéreo y en lo acuático entonces en vez de verlo como el sistema de cobro del pasaje para el metro se puede ver como un sistema único de cobro del pasaje a nivel nacional entonces esa transversalidad va a obligar a ver que una solución un problema de uno seguramente es problema de otros no todos pero quizás de más de uno pero la solución se enfoque en que debe ser para ese grupo para todos aquellos que tengan el mismo problema esto es un poco la visión transversal esto es lo que ocurre y que tratamos de explicar en el seno del desarrollo de los proyectos y de la investigación aplicada que es que en la administración del sistema nacional de transporte con visión multimodal de lo que se trata es del manejo de carga y de pasajeros y que ese manejo de carga de pasajeros lo hacemos a través de medios de sistemas de control y de infraestructura que permite interconectar inclusive los diferentes modalidades y servicios pero para ello se requiere hacer gestión de medios sistemas y infraestructura para brindar el servicio de carga de traslado de carga y pasajeros para ello se requieren de modelos técnicas herramientas una serie de tecnología se requiere de políticas que den orientaciones para la toma de decisiones y de planes para poder desarrollar y mantener los servicios entonces fíjense como la toma de decisiones es un asunto es un ítem de suma importancia porque al final la garantía de toma de decisiones correctas adecuadas pertinentes ejecutables aceptables es lo que va a permitir mantener en servicio el sistema nacional de transporte visto como un sistema nacional pero a la base de todo eso están los trabajadores o sea los prestadores de servicios privados públicos y los usuarios que son todos entonces eso es lo que está dentro de la administración del sistema nacional y eso es lo que tratamos de trasladar dentro del sistema de investigación innovación y desarrollo entonces fíjense como esa lámina está en el marco de las líneas de investigación de manera transversal con las áreas de investigación y el equivalente el equivalente con las líneas de investigación de la UNITRANS porque el momento de nosotros analizarlo desde ese enfoque que ustedes ven allí centrado que es la administración del sistema nacional de transporte por línea por áreas y tener que comunicarlo a la universidad para que desde la academia nos cree encuentre halle geste la solución no la produzca pero la geste yo tengo que transferirlo a ellos en su lenguaje en qué línea de investigación ellos tienen previsto esto que estamos viendo nosotros de acuerdo a nuestra organización por líneas y hay entonces vemos como las primeras tres áreas de investigación de la universidad entran en las líneas tres y cuatro de la UNITRANS y como ingeniería inversa para nosotros es la cuarta línea para ellos es la segunda y como todo lo que tiene que ver con conciencia del transporte multimodal y aquí entra la parte administrativa todo lo que es gestión no solamente la parte de medio infraestructura del sistema sino todo lo que es la administración de los sistemas y eso implica mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo planificación toma de decisiones etcétera son las líneas uno y cinco de la UNITRANS hay otro enfoque que le damos que es lo de la conciencia del transporte multimodal en la población venezolana y esto está orientado en el marco de esas líneas al fomento del uso cognitivo y al fomento del uso conductual de los sistemas de transporte pero eso debe unirse a través de acciones racionales de desarrollo de ese uso cognitivo y conductual desde una visión multimodal entonces ese otro enfoque que estamos dándole al interno de las líneas y áreas de investigación porque es lo que nos va a permitir desarrollar en un gran porcentaje lo que tiene que ver con el área cinco que es la conciencia del transporte multimodal y cuando hablo de conciencia hago énfasis en la S o sea conciencia tener conocimiento y conciencia con S tener conocimiento pero ser parte de ese fenómeno del que tengo conocimiento entonces un poco el enfoque de las líneas y la olimpíada que hice mención una lámina anterior que tiene que ver con la estrategia para el contacto con la realidad de soluciones al sector transporte hoy en día estamos redefiniendo lo de las olimpíadas porque se concibió como una competencia donde se entregara al público sea de manera individual sea organizado público o privado una necesidad un problema y que ellos compitan con dándonos la solución este fue un enfoque inicial después nos dimos que la olimpíada como concepto es un espacio de encuentro es un espacio de encuentro donde a través de actividades que se hagan a nivel nacional a nivel regional permita ponernos en contacto sea con ellos sea con las personas sea con cualquier tipo de organización sea pública o privada y tener conocimiento de ese fenómeno necesidad pero también tener conocimiento de soluciones porque hay gente que viene con soluciones y con proyectos y llaman proyectos pero que muy probablemente no lo son pero que hay que ayudarlo a construir el proyecto para su desarrollo entonces esa es la visión que se le está dando hoy día a las olimpíadas de propiciar estos encuentros lógicamente en época de pandemia esto ha sido restringido pero esperamos ya a partir del año que viene poder funcionar y poder reunirnos tanto con los entes como con el público en general a través de encuentros como el que estuvimos organizando pero no pudo darse en la estación del tren de Huacara y vamos a las estaciones la estación del tren de Huacara primero para que la gente conociese que el tren está funcionando y se montase y lo conociera después saca aprovecho las instalaciones y ahí encontrarnos con personas en el eje Carabobo-Aragua sobre todo donde hay un potencial industrial para poder llegar a la solución y a la construcción de la solución que nos importa y ahí entra en juego pues la olimpía del consejo científico del transporte como hemos ido interactuando desde hace un año el contacto con ellos hemos desarrollado un enlace web donde la gente pueda inscribir sus proyectos estamos hoy en día estableciendo ya manejando ya el servidor propio de la fundación poner otra vez servicios enlaces para que la gente se inscriba poder tener registro de investigadores que llevan proyectos afines al área del transporte y viceversa también necesidades pero lo importante es la elaboración de la ficha que las personas deben plantear las cosas y obligamos a construir la ficha algo que quiero compartir y que hemos manejado es cómo nos llegan estos actores que ya les dije sean usuarios del transporte sean proveedores del servicio o de producto sea poder popular organizado las personas organizadas sean innovadores investigadores universidades empresarios emprendedores organizaciones públicas o gente con visión divergente y esto me refiero al gobierno bueno con que han ido llegando en este momento unos llegan a veces llegan solamente con un servicio para proveer porque bueno en ejecución del proyecto ellos pueden proveer un servicio otros para facilitar la estructura o talento humano porque disponen de ello otros llegan con una necesidad sentida más no registrada o sea la expresa pues no tenemos registro de ella no la tienen ni siquiera los entes que prestan ese servicio no lo tiene tampoco el observatorio entonces bueno tenemos conocimiento por eso que no está registrada viene con una idea novedosa un producto un servicio o un proceso o un proyecto de investigación y desarrollo o el otro llega con una mera necesidad otros buscando oportunidades muchos llegan con incertidumbre porque dicen bueno de qué se trata esto y quizás un poco este foro dar a conocer la fundación su fin y cómo queremos implementar un sistema y que todos seamos parte de ese sistema bueno eso aminore un poco la incertidumbre y otros llegan sin nada llegan ahí porque son mil otros vienen a ver qué es lo que está pasando pero eso es lo que ocurre entonces fíjense los centros del transporte van a participar en este sistema a través del consejo científico y el consejo más que estar conformado por científicos está conformado con personas que deben facilitar por una parte la elaboración de la ficha porque van a podernos permitir poner en contacto a las personas que vienen a estudiar el problema que vienen a dar una solución con el fenómeno pero eso implica poder tener acceso al sitio al lugar a la información bueno eso lo debe facilitar ese representante en el consejo porque yo a él me dirijo esto permite no tener yo que hablar con cada presidente de entes son más de 22 entes imagínense el presidente del metro yo tenía que molestarlo en todos sus asuntos todo lo que es la continuidad lo absorbe para yo decirle mira necesito que me des permiso para ir a tal parte para que la gente de allí me permita analizar el fenómeno este no eso lo debiera hacer el representante del consejo científico entre otras cosas lo otro facilitar el análisis situacional lo que es la definición del problema una vez en contacto con el fenómeno apoyarse a los concursantes olímpicos aquellas personas que quieren dar aporte o a los solucionadores aquellos que quieren dedicarse a estudiar algo bueno apoyarlo o sea no negarle la información más bien dársela y la otra es que es muy importante ya lo describí en el sistema es que bueno deben designar al jefe del proyecto deben designar quienes son los supervisores de los diferentes hitos paquetes de trabajo entregables que deben haber en la ejecución del proyecto para que lo supervisen para que hagan control para que digan si esto es lo que queremos y así fue que lo pedimos está bien continúen con el proyecto de alguna forma permitir la gestión de proyecto y la evaluación del desarrollo del proyecto a lo largo de su ejecución y esto es un poco lo que se quiere con este consejo científico del transporte que va a permitir eso que indiqué allí de esta manera el consejo tiene un alcance como cuerpo colegiado su visión es que sea un cuerpo colegiado que apoye a la fundación y al ministerio esencialmente el ministerio del transporte para facilitar la concreción de soluciones sostenibles a los problemas del transporte multimodal venezolano esto lleva a que hay que detectar hay que entrar en contacto con la necesidad de cada servicio de transporte hay que hacer el acercamiento hay que hacer un trabajo mancomunado entre los entes pero esencialmente permitir la jerarquización de esas necesidades por ende de los proyectos y de la gestión de proyectos porque los recursos son escasos siempre serán escasos no son infinitos y hay que darle una prioridad a las necesidades que hay que atender en función de esos recursos eso va a venir de manera consensuada va a venir a través del cuerpo colegiado y no porque es decisión del presidente de la fundación sino que nace en el marco del consejo de manera consensuada al final conseguir producir implementar soluciones en lo que se quiere la ficha de investigación entonces fíjense la ficha de investigación en un documento como dije anteriormente que se trató que fuese muy sencillo que pudiese tener contacto como bien salió en la encuesta en el usuario bueno este usuario no es una persona que pudiera tener una educación formal o unas competencias como para poder expresar el problema de manera adecuada entonces estamos hablando que tiene que ser algo muy sencillo y que pueda esté al alcance de cualquier usuario del transporte indistintamente de su nivel académico y voy a poner el ejemplo de la ficha que tiene que ver con la fabricación del kit de soldadura para aluminotérmica para rieles todo un caso de de la línea ferroviaria entonces esta es la ficha fíjense que es algo sencillo algo muy sencillo donde se describe lo que debería ser la misión del proyecto la tarea en este caso es diseñar y fabricar en Venezuela los kits de soldadura aluminotérmica para rieles y describe los tres tipos de rieles de acuerdo a las normas internacionales las mejores técnicas con el propósito que es el efecto deseado que se quiere atender y continuar la construcción de nuevas líneas ferroviarias y mantener los sistemas de ferrocarriles y del metro en uso entonces ese es el propósito el efecto deseado es mira yo sigo construyendo mi línea ferrea y la puedo seguir manteniendo porque tengo el elemento para poder soldar los tramos de rieles que deba cambiar o deba instalar y después bueno se centra en lo que es el alcance del proyecto de manera más discriminada sobre quien recae esa acción o el efecto deseado es el kit los rieles el sistema ferroviario y bueno lleva toda una metodología que no voy a detenerme ahorita eso es una capacitación que hacemos para que la persona monte la ficha pero esa es la ficha algo muy sencillo fíjense cómo lo vemos en otro proyecto que se está llevando ahorita se está desarrollando que es el proyecto de diseño y fabricación de un vehículo venezolano para el transporte de usuarios en rutas troncadas eso para el efecto de la FUBID una forma de verlo y así lo vemos es un portafolio donde hay dos proyectos un proyecto de diseño y un proyecto de fabricación en el marco del proyecto el proyecto macro el alcance del proyecto diseño bueno es el de diseño y fabricación del prototipo mientras que el alcance de la fabricación y tiene que ver con el sexto vértice porque es el encadenamiento productivo de la solución es decir diseñado y llegado el prototipo y probado yo implemento la línea de producción y saco al mercado ese vehículo entonces fíjense como este proyecto es una clara demostración de cómo va a funcionar la fundación o sea desde lo investigativo desde la investigación aplicada la prueba de la concreción del modelo de solución para después encadenarlo y producir ese modelo de solución probamos la ficha esta es la ficha del proyecto de diseño y fabricación de un vehículo venezolano para transporte de usuarios de rutas troncales entonces sencilla ¿cuál es la tarea? diseñar y construir en Venezuela un vehículo tipo furgoneta larga 4x4 con una serie de descripciones que se dan allí ¿cuál es el propósito? mira disponer de un vehículo que transporte pasajero para rutas troncales que se adapte a sustentabilidad y versatilidad y después estos especificidades bueno el vehículo que yo quiero que él sea el vehículo bueno de fácil mantenimiento disponibilidad operativa capacidad de tránsito por rutas troncales trochas o vías suburbana ¿qué quieren los usuarios? bueno adaptado a personas de el diseño del vehículo venezolano para el transporte de usuarios en rutas troncales entonces fíjense como la ficha sigue siendo algo sencillo pero es distinta aquí lo que la tarea es crear un conjunto de elementos comunes de diseño ingeniería y producción con el fin de producir eso que es la tarea del proyecto que es diseñar y luego fabricar el prototipo en Venezuela de un vehículo con esas características cuando se van los detalles de la ficha sobre quién o qué recae la acción bueno ven que es el vehículo el proceso prototipado la línea de producción y los equipos requeridos para el laboratorio de prototipado entonces entran en otros efectos y comienzan a describirse bueno esto no ha dado mucho resultado excelente resultado y no ha permitido organizar las ideas y poder orientar a las personas sobre todo porque en la elaboración de esta ficha aplicamos un modelo un modelo Canvas de propuesta de valor y ahí cuando aplicamos un modelo Canvas de propuesta de valor realmente llegamos al alcance al efecto deseado sobre ese que o personas y a los beneficios despedidos porque nos centramos en el cliente muchas veces las personas vienen con una idea de solución por eso idea es la que él ve y a veces pecamos en no preguntarle al usuario bueno ese que hay que preguntarle que es lo que como él quiere que sea y como espera que sea el servicio de transporte que se le debe dar entonces estamos cuidando eso de tomar en cuenta al usuario a través de la elaboración de la ficha ya para concluir tenemos entonces el sistema nacional de transporte multimodal ahí está el esquema con que tratamos de tener contacto con la realidad poder recibir la información bien sea a través del consejo científico bien sea porque viene de la UNETRAN bien sea porque la detecta el observatorio como tomar ese fenómeno en términos de necesidad o solución para planteado su conceptualización en una ficha yo pasar a lo que es la gestión de proyectos entonces voy a la ficha de gestión del proyecto y bueno llevar todo lo que es adelante pero en el marco de todo eso yo estoy haciendo manejando es administrando el sistema nacional de transporte donde veo las cosas desde el manejo de carga de pasajeros donde entiendo que hay medios sistemas de control de infraestructura que de eso hay que hacer gestión de que voy a valerme de modelos de técnicas de teorías de políticas que tengo que implementar para garantizar el correcto uso conductual y cognitivo de los servicios y bueno los planes que mantengan el desarrollo y el mantenimiento en servicio de las vías pero al final eso es toma de decisiones y están involucrados los prestadores de servicios y los usuarios entonces con esto quería poner lo que quería exponer y entonces someter a una respuesta final lo que he expuesto hasta ahora y planteo una primera pregunta esa primera y única pregunta ya para finalizar es ¿qué aspecto considera usted deba ser el de mayor relevancia para la concreción de proyectos en el sector transporte? únicamente desde la ciencia y tecnología aquí hay un fuerte componente de investigación aplicada entonces bueno tenemos actualmente 35 personas conectadas y esperemos podamos entonces recibirlo la visión la postura de todos los que estén participando ya van cuatro personas que han respondido han dado respuestas y fíjense me voy a permitir ya comentar un poco la tendencia pareciera que ya fíjense la tendencia la que va hasta ahorita que hay 15 votantes es coherente con el mensaje que quiso dejarnos Jairo Bracho que el problema es cómo concretar los proyectos van 17 y que el éxito que plantea Jairo él analiza desde el punto de vista histórico crudo porque a veces hay cosas allí que uno no quisiera escuchar o uno no quisiera que le dijera pero que son así y hay que aceptarlo es que los proyectos haya continuidad en los proyectos y que hayan personas adecuadas en los proyectos entonces fíjense van 21 votos interesante ya superamos los participantes de la votación anterior esperemos que todos puedan puedan participar ajá bueno seguimos con los 21 creo que no no creo que ya voy a dar por finalizada la votación y voy a 23 voy a dar unos Gregorio voy a dar unos 10 segundos más para van 23 recuerda que pueden venir por camino algunas votaciones y no te va a permitir finalizar hasta que no venga la votación como tal si aquí viene van 23 bueno voy a darle a finalizar aquí creo que ya es interesante no creo que cambie la tendencia entonces fíjense estoy compartiendo los resultados espero que lo logren ver aquí en los resultados podemos observar que entre la pregunta ¿qué aspecto considera usted debe ser el mayor de mayor relevancia para la concreción de proyectos en el sector transporte es la la opción dos o sea la concreción de una solución para el transporte a partir del manejo de proyectos ante el encadenamiento productivo es decir no pararnos solamente en encontrar la solución sino producirla construirla implementarla y quizás allí está alineado con el resultado de lo que dijo lo que dijo Jairo que al final las personas respondieron la prevalencia de lo técnico y la continuidad del jefe del proyecto y bueno quizás la visión de que el proyecto debe verse como un todo el jefe de proyecto tiene que ver la investigación aplicada pero también la implementación de esa solución que viene desde la academia para poder llegar a la solución pero lo que queremos es que se solucione no decir esta es la solución y y es bueno y la estoy implementando ya la estoy produciendo y de una manera técnica científica bien estructurada yo creo que al final fíjense como esta interacción nos hace ver que por una parte creo que la FUBI no está perdida o sea que estamos haciendo bien las cosas como creemos que debiera ser sobre todo comprender que la venezolanidad más allá de que lo que nos da el nombre viene desde el mar pero la versión entendida de cómo somos nosotros nuestra idiosincrasia obliga a que hagamos las cosas de una manera para sacar provecho de las potencialidades del venezolano tal cual como él las expresa la vida cuenta de eso que no voy a llamar debilidades pero que que es una forma de ser en el cómo nos comportamos y cómo normalmente hacemos las cosas entonces bueno gracias Gerardo sería lo que voy a dejar allí compartiendo los resultados y bueno si hay algunas preguntas que se quieran formular excelente comentario gracias Luis una apreciación directa desde lo que es la Fundación Venezolana de Investigación Desarrollo e Innovación para el Transporte FUBI creo que colocar en acotación poner el conocimiento la investigación para la solución del problema del sector o que se originan en el sector transporte e ir avanzando por supuesto en la independencia tecnológica del sector asimismo creo que es promover actividades de investigación innovación de creatividad por parte del mismo sector de entes privados de las universidades ¿para qué? por supuesto para desarrollar esa innovación y esa producción que contribuya al progreso científico y el avance que tenga este sector después de estos comentarios creo que damos por finalizado la ponencia de nuestro doctor Lugo Invera damos a continuación la ponencia del doctor Anordo Azuaje creación de la escuela de transportistas terrestres en la universidad del transporte activamos a nuestro amigo Anordo Azuaje por favor para que active su micrófono y poder conversar gracias Anordo con los buenos días a todos los integrantes de este foro correspondiente que mantienen la institución y asimismo en nombre de la universidad del transporte del ciudadano rector encargado Jorge Sierra Alta pues bueno y todo el consejo universitario donde allí el doctor Ludwin es parte del mismo y sobre todo esta parte de la escuela del transportista cómo nace y por dónde es el gran objetivo por decirlo la vinculación con el plan de la patria hay algo fundamental que significa la gran misión transporte Venezuela de esta gran misión transporte Venezuela que comentaba el doctor Ludwin nos manifiesta cinco grandes áreas la gran misión transporte Venezuela primero los vértices de acción que todos sabemos que son siete vértices ese es el primer el primer enfoque que tiene la gran misión transporte como número dos la gran misión transporte se caracteriza en manifestar los órganos nacionales y regionales del transporte multimodal segundo punto de la gran misión transporte el tercer aspecto de la gran misión transporte tiene que ver con el fondo de desarrollo del transporte lo que es hoy día FONTUR allí lo llama el FONDEN allí lo llama la gran misión transporte el fondo de lo que es el transporte igualmente el número cuatro el enfoque que le da la gran misión transporte es la universidad nacional experimental del transporte número cinco allí terminan los cinco enfoques de la gran misión es la FUBIDI donde su brillante exposición por parte del doctor Vera esos son los cinco grandes aspectos de nuestra gran misión transporte cuya hija como dice el ministro el ingeniero Hipólito Abreu es la UNETRAN el objeto de la UNETRAN está concebido en toda esa formación crítica en lo que corresponde a esa alma mater en lo que se destacan todos los programas de formación pero además hay un brazo correspondiente del alma mater dentro del alma mater que tiene que ver el ministerio del transporte y ese brazo dentro del ministerio del transporte es la extensión universitaria es lo socioproductivo es la parte de la propuesta de la creación del vicerrectorado de asuntos sociales es todo ese enfoque que va vinculado también con el sistema socioproductivo pero además dentro de la extensión universitaria se crea la escuela del transportista con las sedes asociadas ¿qué es esa escuela del transportista y sobre todo cuál es el fundamento quién la regula precisamente ya para el consejo nacional electoral sobre todo para el año 2008 registraba un total de 23 millones de personas en el 2007 en el 2007 hay algo que empiezan a suceder varios accidentes en el país las estadísticas nos manifiestan en cuanto a lo que es la imprudencia y el exceso de velocidad y la ingesta alcohólica dos mil cincuenta y siete accidentes de tránsito con víctimas fatales ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco accidentes diecisiete mil seiscientas veintidós personas lesionadas esa estadística nos llevó manejadas por el instituto nacional de transporte terrestre el INTT nos llevó sobre todo a que aquellos que sacaban la licencia de conducir y los accidentes en el transporte público igual en Valencia en lo que es algunos municipios en Huaripo y en otros estados se empiezan a dar una serie de accidentes de tránsito inmediatamente se empieza a regular las licencias de quinto grado para poder conducir esa regularización es que la ley del transporte terrestre es muy clara donde dice el artículo sesenta y tres de la ley que para conducir un vehículo usted debe de optar el carnet de circulación vial allí lo establece y el artículo setenta y tres de la misma ley del transporte terrestre nos dice nos obliga fíjense esto tan importante la ley del transporte terrestre te obliga a que usted tiene que poseer como conductor de cualquier vehículo número uno la licencia de conducir número dos el certificado médico y número tres el certificado psicológico en vista de esto y la ley es desde el 2008 se empiezan a aplicar a las escuelas del transporte que ya existían el instituto el INTT es el que autoriza por ley del transporte terrestre le da la autorización para la formación de las escuelas del transporte para la creación y regular las escuelas del transporte la universidad del transporte es la primera universidad a nivel nacional somos la primera universidad que tiene una escuela del transporte terrestre pero una licencia de operaciones que nos otorgó el INTT en todos los niveles cuando hablo de los niveles estamos hablando para licencia de segundo grado que es moto tercer grado vehículo particular cuarto grado las van camionetas quinto grado todo lo que corresponde a los en el caso de los vehículos de carga menos de 9.800 kilos y aquellos vehículos correspondientes de pasajeros que no estén de más de 32 puestos para los usuarios pero además salió lo novedoso y la innovación en la ciencia en el conocimiento y en la tecnología salió la licencia de sexto grado séptimo grado y octavo grado que ya les voy a pasar a especificar qué significa eso y hay que tenerla y quién la los requisitos correspondientes para obtener esos niveles estamos hablando que en el 2008 se dan todos esos de acuerdo a la estadística que les mencioné toda persona iba y sacaba una licencia y todavía sin tener unos requisitos claves para poder conducir la UNETRAN el primer consejo universitario antes de la pandemia febrero nosotros salimos en Gaceta el 14 de febrero del 2020 salimos las autoridades en las representaciones de las áreas competentes en el sector acuático el doctor Luis en el sector aéreo la coronela Dori Suárez en el sector terrestre en mi persona y así sucesivamente en los cuatro sectores la universidad del transporte tiene sus representantes en el consejo en ese consejo en el primer consejo que allí también el doctor Zavarse manifestaban todo el consejo la aprobación unánime de lo que era la creación de la escuela de transportistas una escuela sobre todo que va a promover como lo dice allí el el enfoque correspondiente en la primera lámina una escuela de transporte que va a promover lo que es la educación y la seguridad vial esos son los dos enfoques fundamentales de la escuela del transportista de la UNETRAN promover esas dos grandes categorías educación y seguridad vial esto nos llevó a nosotros a determinar unos programas de formación programas de formación de capacitación para qué área fíjense nosotros en ese impacto como lo establece allí la lámina el propósito que es promover la educación y la seguridad vial hay que buscar un ordenamiento un reordenamiento del transporte ese reordenamiento estamos hablando del transporte terrestre ese reordenamiento son las paradas ese reordenamiento es las planificaciones de las DT9 las DT10 en los terminales terrestres lo que tiene que ver con las rutas interurbanas las rutas urbanas suburbanas donde son dirigidas por todos los directores de transporte municipales de los estados la planificación del transporte como se expresa allí en esa planificación hay algo un factor determinante que se dio a conocer en el inicio de mis palabras que está en la gran misión transporte que se llama órganos nacionales y regionales del sector transporte en cada estado están conformados los órganos regionales y además quien preside ese órgano regional del transporte terrestre el que representa al ciudadano en los estados de ese ministerio de transporte recordemos que está el representante del ministro y está también FONTUR del fondo en todos los estados está FONTUR y está un representante del ministerio de transporte terrestre ellos están en el consejo pero además de ellos quienes entran por parte del sector transporte terrestre los directores de los municipios de cada estado pongo el ejemplo el estado Carabobo tiene 14 municipios cada ente correspondiente tiene su director de transporte entra ese órgano regional pero además del 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 director regional de transporte el director municipal entran todas las autoridades las autoridades únicas del transporte entra la SODI entra la policía estadal entra lo aéreo entra lo acuático donde lo amerite porque es un órgano de transporte multimodal pero los que llevan la batuta los que saben el día a día para ese reordenamiento y esa planificación que también están dentro del órgano regional son los transportistas los transportistas terrestres estos transportistas tienen que ver con la federación nacional del transporte FEDUTRAN compuesta por más de 6.000 transportistas a nivel nacional y tienen sus entes en todos los estados entra el sector ferroviario el metro metro Maracaibo metro Caracas metro Valencia ellos también entran en el órgano regional del transporte y además el sector más más numeroso por decirlo es el terrestre ¿por qué el terrestre? porque ellos después de las fuerzas armadas son los que movilizan el país la movilidad es a través del sector transporte terrestre esa visión de la gran misión transporte en tenerlos a ellos con todo el reordenamiento una de las políticas públicas establecidas por el viceministro Claudio Farías es esa planificación y esa planeación como reordenamiento a los transportistas y sobre todo como ustedes ven allí en la lámina ese ese trato al usuario el usuario es otro eje fundamental que va de la mano con el impacto sociopolítico esas políticas públicas a nivel educativa y las rutas comunales todo transporte terrestre pasa por los consejos comunales y allí se establece un reordenamiento incluso partiendo de un escenario que tiene que ver con que los mismos usuarios en el sistema trans que también están dentro de los órganos regionales del transporte cuando hablo del sistema trans estamos hablando del sistema yutón en público trans carabobo trans hanzuate bus trujillo bus cogedes bus huarico de los 26 entes correspondientes del sistema trans con esto les quiero decir que los órganos regionales son tan importantes para lo que es la planificación y el proceso de capacitación fíjense donde está la UNETRANS a través de la escuela del transporte estamos en la gran misión transporte con esta escuela pero a nivel nacional porque no es nada más licencia de conducir otro factor determinante en la escuela de transporte UNETRANS nacional porque la categoría que nos dieron es nacional el instituto nacional de transporte terrestre es la formación de instructores la única escuela que tiene para formar instructores en manejo es la UNETRANS esa formación de instructores tiene que ver con seis módulos correspondientes en las áreas de manejo defensivo hábitos para conducir psicología para el transportista planificación en el transporte formación en el transporte y lo que corresponde a las relaciones humanas y el trato al usuario y los ejes transversales o actividades complementarias se manifiestan con los primeros auxilios esa es nuestra escuela del transportista ahora fíjense ustedes estimados amigos la universidad del transporte en uno de sus lineamientos establecidos políticos es dentro de las sedes asociadas las sedes asociadas porque si nos vamos pongo un ejemplo aeropostal el INEA nos vamos a la parte del subterráneo todos tienen unidades de transporte terrestre fuimos aeropostal y ellos tienen unidades yutón fuimos al INEA tienen unidades yutón es decir el transportista en todas las áreas lo terrestre se encuentra quiere decir que el proceso de formación el proceso de capacitación es elemental como ustedes pueden ver en la figura aparece norma ¿quién es norma? ¿cómo surge el nombre de norma? es el símbolo de nuestra escuela de transportista norma haciendo referencia a la norma al reglamento a sus artículos 88 de la ley de transporte al 140 al 141 al artículo correspondiente del reglamento al 243 y el 238 que tienen que ver con el proceso de capacitación norma allí está con un pare con un símbolo nacional porque el INTT tiene la simbología y el manual porque a veces si yo coloco a norma con la palabra alto eso es algo internacional esa normativa nuestro instituto nacional del transporte tiene su norma nacional de las señalizaciones y el reglamento que mucha gente desconoce entonces nosotros nuestra universidad a través de la escuela del transportista tenemos que llevar un escenario en todos los niveles en los niveles de formación de instructores en los niveles de los programas para los motorizados el motorizado a través del código de ética del motorizado lo estamos también revisando igualmente toda aquella persona que maneje su vehículo podemos hacer aquí incluso un censo entre nosotros mismos revisarnos la cartera a ver si cumplimos con el artículo 63 y el 73 de repente usted en su cartera tiene nada más es la licencia de conducir y el certificado médico y el título de propiedad del vehículo pero le están faltando dos que es la ley y lo lo obliga porque una cosa es algo que te obligue y otra cosa opcional yo para ir a la UNETRAN es algo opcional para formar ahora si voy a manejar yo tengo que estar obligado a cargar el artículo 73 que es mi certificado psicológico si usted no tiene el certificado psicológico lamentándolo mucho a usted lo van a sancionar o paga la multa eso es determinante cuántas escuelas existen en el país según el registro del INTT 21 escuelas está la escuela para la carga pesada de materiales peligrosos que la tiene PDVSA es exclusivamente para eso la tiene por parte de Yutón la la escuela Transcarabobo tiene en Yutón metro de Caracas tiene para la parte ferroviaria del centro de capacitación el metro de Valencia tiene el centro de capacitación Simón Bolívar en su área lo que queremos de las escuelas que existen la carga pesada también las tiene es decir de 21 escuelas todavía el Instituto Nacional del Transporte Terrestre el INTT ¿verdad? estamos cortos en escuelas de transporte por la necesidad y el impacto que amerita nosotros con las sedes asociadas por decir el CENAVE la FUBIDI que es también está escrita a la UNETRAN como un elemento clave en innovar para el transporte terrestre allí podemos tener espacios para el proceso de formación en transporte terrestre y para entregar como requisito Sine Cuanón como requisito fundamental esos dos certificados y los invito para el próximo sábado día del estudiante universitario en la UNETRAN vamos a hacer lo que significa el vamos a tener el simulador de choque para que vean el impacto nada más a 40 o a 60 cuando hay una un hecho vial allí va a estar en el simulador vamos a tener los lentes para la parte del alcoholímetro para que usted como se sienta colocándose esos lentes al momento de estar manejando e igual los lentes sobre todo para que usted sienta también al momento de un accidente eso va a ser el día sábado porque el día sábado además el día del estudiante nosotros tenemos una población estudiantil que pasa de 1500 estudiantes y los muchachos están comprendidos que es la innovación entre 18 años cuando uno va qué es lo que le pide a los padres o qué quiere hacer manejar ah pero usted para manejar tiene que tener estos certificados si usted no me cumple con esa certificación psicológica y esa certificación de conducción vial que es la certificación de conducción vial la certificación de conducción vial es que usted tiene que pasar una pista cono esa pista cono si usted de retroceso con un vehículo correspondiente para obtener licencia de tercera machuca un cono es machucar a una persona no se le puede obtener los cursos son aprobatorios no se le puede dar ese certificado esos dos certificados los pide el instituto nacional del transporte terrestre al momento de entregar la licencia de conducir si usted usted puede ir a un instituto y cualquiera le puede decir porque están los gestores que mata al gestor que elimina al gestor el sistema tecnológico e innovación que a través de una codificación con el INTT y con la UNETRAN a través de la escuela del transportista el INTT a donde usted vaya en todas las oficinas regionales de los estados que se encuentre el INTT para poder sacar la licencia le van a decir vaya a la escuela vial a traerme dos requisitos el sistema se lo va a pedir eso va a aparecer en el sistema les estoy hablando de un tubazo un gran titular que ya la próxima semana las exigencias van a ser certificado psicológico y certificado de conducción vial si usted no lleva esos dos requisitos en línea lamentándolo mucho no puede la licencia de conducir eso es incluso la quinta voy con lo de sexta séptima y octava otra innovación y otro tubazo correspondiente a lo que es la escuela del transportista en combinaciones en firma de convenio UNETRAN INTT y la escuela del transportista ya el sistema el software el hardware todo está listo si usted tenía lo que llamaban antes el título el título correspondiente al manejo título profesional le decían a esa libretica que a usted le iban marcando si usted tenía se tragó una luz cruzó en un y infrige el reglamento la norma a usted le marcaban con un huequito esa libretica hay gente que todavía la tiene para no desaparecer del sistema eso es grado 6 licencia número 6 la número 7 es para pasajeros si usted va en un autobús con más de 32 puestos ese operador que maneja el autobús que maneja el autobús piso y medio o un bus grande como los que tiene el metro Caracas o cualquier unidad yutón tiene que tener licencia de séptimo grado y si usted va a manejar una gandola con gasolina va a manejar con materiales peligrosos va a manejar carga pesada animales es grado 8 esos son los grados donde ya el INTT tiene el sistema en conjunto con la escuela del transportista el otorgamiento nosotros no tenemos una semana donde ya nos entregaron la licencia de operaciones optamos ya para ese proceso de formación y con nuestros instructores ese es el mensaje novedoso en cuanto a la escuela del transportista cuando ustedes vean por allí a Norman con su gorrita de la LAT con su franela de la UNETRAN es ver nuestro símbolo que es la escuela del transportista agradecido por dar estas palabras y estamos completamente a la hora gracias estimado Azuaje por tu excelente ponencia creo que a través de la UNETRAN fortalecemos el sistema educativo y la innovación tecnológica a través de los sistemas de transporte venezolano y por supuesto la importancia de esa formación del transportista y de todo el sector transporte para apropiarnos de ese conocimiento a todos recordando que abrimos la sesión de preguntas y respuestas si tienen alguna duda alguna pregunta que se haga lugar por favor pueden utilizar el sistema del chat agradeciendo la presencia de varias instituciones del sector transporte entre ellas tenemos al metro de Valencia metro de los teques tenemos al metro de Caracas tenemos parte universitaria por parte de la UNEFA la universidad bolivariana metro de la universidad central de venezuela tenemos instituciones como Benagas como tal un apreciado a todos ellos y por supuesto personales técnicos y administrativos de Fudivit y de la UNETRAN y también tenemos personal del ministerio de poder popular para el transporte un saludo a su ministro Hipólito Abrego sesión de preguntas y respuestas abiertas se agradece por favor utilizar el chat al respecto personal de FONTUR también presente gracias tenemos aquí en relación a la primera ponencia el doctor Bracho Palma considero que hay que contextualizar un discurso que se presente descontaruzado ya que según la gestión de ciencia y tecnología en el sector transporte en tiempos pasados es digna de emular los problemas de gestión de la ciencia y la tecnología y la innovación nacen de la causa del origen o situaciones originadas por discontinuidad administrativa o por las incapacidades propias de quienes gestionan los proyectos si bien es cierto que la acción gerencial es cada vez más importante para concretar proyectos no es menos cierto que hay que transcender esta concepción dominante en el discurso tecnocrático para contextualizar y reconocer las particularidades de cada relación social concreta explicando su contenido político social cultural ético ecológico así como también la interdependencia o dependencia impuesta por intereses en ocasiones subtransacionales por ello es importante sincerar el para qué el para quién y el de qué los proyectos del sector transporte en épocas de análisis realmente una un mensaje bastante interesante recordando que esta videoconferencia va a ser subido a los canales de youtube de nuestra institución a través de videos onti asimismo después de recopilar toda la información perteneciente se hace un cuaderno de debates que también va a estar en la página oficial de la institución www.onti.gov.be el cual invitamos a estar siempre pendientes de él recordando que está abierto el foro el chat para las preguntas y respuestas que haga el lugar en este momento entonces damos apertura de la locución por parte de la doctora Griselle Romero para cual algunos comentarios al respecto doctora Griselle si se encuentra presente por favor puede entonces hacer su comentario al respecto gracias si bueno muchísimas gracias a todos gracias Ludwin al profesor Arnoldo me gustó muchísimo el formato de verdad que agradezco la innovación del formato que ustedes trajeron para el día de hoy creo que fue muy dinámico y bueno que trataremos nosotros de incorporarlo en alguno de los foros siguientes que podamos tener con el permiso de ustedes nos fusilaremos como dicen vulgarmente la dinámica que ustedes establecieron me gustó mucho y lo felicito por eso felicito también la moderación de Gregorio y la participación de las llegamos a 45 personas en algún momento de este todo el transcurrir del foro bueno yo siempre trato de cerrar con alguna reflexión más en el orden de lo político pensando en que además me llamaba mucho la atención las respuestas de las personas en las encuestas donde pareciera ser más importante algunas cosas como por ejemplo los temas de orden técnico que la misma ciencia y la tecnología o sea sin ciencia y la tecnología el transporte no se va a hacer se requiere el desarrollo tecnológico se requiere de ciencia se requiere de conocimiento y se requiere de tecnología para que el transporte cualquiera que sea en sus diversas modalidades este se desarrolle se implemente y se ponga en funcionamiento y mejore lo que tenga que mejorar oye si lo contextualizamos al día de hoy entonces el tema de un buen proyecto hacer un buen proyecto evidentemente es necesario tener los recursos para financiar el proyecto es necesario darle continuidad a la a la a la gestión pública para que esos esos proyectos continúan evidentemente son necesarios sin continuidad este muchas veces los proyectos se paralizan como hemos visto en algún en algunos casos ¿verdad? pero también este estamos en una fundación en el caso de ustedes que es una fundación para la ciencia y la tecnología para la innovación entonces el 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 observatorio nacional de ciencia y tecnología es un observatorio que además observa la dinámica del sistema nacional de ciencia y tecnología y la academia en el caso de la UNETRANS y en el caso este de la fundación son como la el ciclo perfecto si quisiéramos hablar de un polo tecnológico que nos permitiera nosotros el desarrollo del sector transporte desde todos los puntos de vista o sea podemos generar conocimiento podemos innovar podemos invertir pero todo lo que tiene detrás de eso que estamos hablando es ciencia tecnología e innovación entonces pudiésemos tener todo lo demás pero sin ciencia sin tecnología y sin innovación esto no no necesariamente se va se va a realizar entonces quiero dejar esa esa reflexión porque era la primera pregunta y no fue la que tuvo este mayor mayor impacto en las respuestas de las personas que tuvieron a bien este participar el otro tema que yo quería colocar allí es el tema de los elementos de orden cultural y de orden histórico que fueron presentados al principio nosotros tuvimos un proceso de dictadura y la dictadura tenía una intencionalidad política de conectarnos conectarnos en el territorio había necesidad de que el territorio estuviera conectado es decir no podía estar Caracas desconectada de Táchira ni desconectada porque había una intencionalidad este política detrás por parte obviamente de un esquema y un sistema político con un modelo particular de desarrollo que en ese momento se promovía desde la dictadura entonces la necesidad de desarrollo del sector transporte de las comunicaciones y la necesidad de que tuviésemos nosotros el desarrollo geográfico incluso las carreteras los mapas se hicieron en dictadura y se hicieron en dictadura no porque la dictadura fuese buena es que había necesidad de control había necesidad de conectar y tener control del país como tal entonces hay que en su justa medida valorar las cosas que se hicieron desde el punto de vista técnico y tecnológico en un momento determinado pero sin olvidarnos de que hay una intencionalidad política detrás que hace que eso se dé y que fuese posible hacerlo también entonces yo creo que allí es importante creo que allí es importante que nosotros tengamos la necesidad ¿verdad? de hacer siempre la vinculación con el contexto histórico en el cual nosotros estamos hablando posteriormente ¿qué fue lo que vino? la necesidad de que nosotros detuviéramos la red ferroviaria en el país la red ferroviaria era una red importante en Venezuela de hecho creo que todavía en algunas partes quedan rieles en el centro en el casco histórico de nuestra ciudad hay todavía algunos lugares donde uno ve unos rieles que quedan del pasado ¿no? entonces ¿por qué no se dio la red ferroviaria en nuestro país? ¿por qué no avanzó? porque había necesariamente una intencionalidad política del desarrollo del vehículo ¿verdad? del desarrollo de la industria automotriz nos vendieron el vehículo había gasolina ¿verdad? estaba el desarrollo del petróleo que nos permitía generar gasolina y por supuesto estaba la venta del vehículo como la gran innovación norteamericana para el resto de los países del mundo entonces nosotros no podemos obviar nosotros no no podemos descontextualizar cada una de las cosas que nosotros vamos vamos haciendo porque evidentemente se desarrollan las cosas con una intencionalidad detrás en este momento lo decía el profesor Arnoldo en su intervención nosotros tenemos unas debilidades tremendas tremendas debilidades que están derivadas desde el año 2014 con un proceso de bloqueo y de sanciones que son terribles para el país y que nos impiden que nosotros veamos también una realidad que no podemos tener porque sencillamente no hay no hay recursos para eso no hay manera de invertir no hay manera de innovar no hay manera de generar procesos allí de de ¿cómo se llama esto? de 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 inversión que le dé mantenimiento a las cosas que nosotros estamos que nosotros necesitamos para que el transporte en Venezuela tenga la la necesaria calidad que el pueblo venezolano requiere y por último ¿verdad? el tema de la concepción misma de lo que significa la ciudad nosotros construimos unas ciudades dormitorios ¿verdad? nosotros construimos unas ciudades para trabajar y unas ciudades para dormir y la gente que vive en los teques tiene que venir a Caracas a trabajar y la gente que vive en los valles del Tui viene a trabajar a Caracas entonces necesitamos un transporte para que la gente salga de donde vive ¿verdad? y se regrese a dormir en donde vive es una concepción de la ciudad que tampoco nos ayuda entonces el desarrollo del transporte lo tenemos nosotros que generar precisamente porque construimos una lógica y una dinámica de vida que es contraria a la vida es contraria a la vida justamente estamos diciéndole a la gente como dice el gobernador Héctor Rodríguez cada vez que nos hace el comentario nos agarramos a golpes en el ferro para venir a trabajar a Caracas y llegar muy cansados a Caracas y después llegamos molidos otra vez a la casa y entonces no hay vida no hay familia no nos comunicamos no nos vemos entonces el transporte nosotros tenemos que pensarlo ¿verdad? es multimodal ciertamente y tenemos que pensarlo pero también sin descontextualizarlo de lo que es el concepto de la ciudad o sea si nosotros lográramos es obviamente una es una visión de largo plazo una visión estructural es una visión de transformación estructural de nuestro concepto político ideológico bolivariano de pensar en la vida de la gente de pensar que la gente requiere tener una mejor vida entonces el transporte sería pensado también de otra manera porque pensamos en el transporte que tenemos arreglarlo porque lo tenemos dañado pero también pensamos en el transporte que sea el que me traslade de lejos a trabajar en otro lugar y necesitamos entonces más transporte y cuando pensamos en el metro decimos necesitamos más vagones porque es que tenemos más gente pero es que tenemos más gente que se traslada sería bien interesante hacer a lo mejor algún estudio de percepción pública de saber por qué la gente se traslada a dónde se traslada a dónde está trabajando por qué sale la gente de un lugar a otro por qué la gente ahorita en cuarentena por ejemplo en un proceso de pandemia donde no nos deberíamos movilizar sale de los valles del Tui y sigue viniendo a Caracas porque tiene que seguir viviendo porque tiene que seguir vendiendo porque tiene que seguir tratando de conseguir lo que no consiguen los valles del Tui entonces por qué no rescatamos los otros lugares y hacemos del transporte local un espacio para la vida un espacio en donde nosotros logremos tener una forma de trasladarnos internamente rescatando los territorios entonces creo que la mirada no es solamente el proyecto la mirada no es solamente técnica la mirada no es solamente política la mirada es integral es una mirada donde nos veamos como seres humanos que vivimos en un territorio requerimos que ese transporte y que esos elementos que nos permiten trasladarnos nos trasladen dentro de nuestros propios territorios y no nos alejen de una forma de vivir que nosotros hemos llamado una forma digna de vivir creo que eso es lo que quería como palabras finales del foro que me gustó muchísimo creo que da mucho para pensar creo que va a quedar muy bien luego los cuadernos de debate porque en los cuadernos de debate van a quedar estas cosas expresadas de una manera bien interesante para los que lo quieran estudiar para los que lo quieran desarrollar y bueno por supuesto volverles a agradecer y volverles a poner el espacio del observatorio a la orden como cualquier ventana que quieran utilizar para exponer cualquiera de las cosas que en cada una de sus instituciones tengan a bien hacer y por supuesto no puedo dejar de tomarle la palabra a Ludwin en el sentido de cómo nos conectamos los dos observatorios creo que somos hermanos somos instituciones hermanas y si creemos en la interoperabilidad y si creemos en la posibilidad de que el conocimiento es libre de que el conocimiento es abierto si estamos hablando hoy en día de ciencia abierta sus datos son los míos y los míos son los suyos y los investigadores de transporte deben estar en el observatorio de ciencia y tecnología reflejado y las investigaciones y las líneas de investigación y conocimiento son cosas que debemos compartir y que evidentemente debemos visibilizar ambas instituciones hermanas entonces un gran abrazo a todos los que participaron a ustedes especialmente los expositores y bueno creo que dejamos cerrada la sesión de hoy hoy a las 12 y 26 fue una sesión larga y bueno afortunadamente 30 personas todavía nos acompañan hasta este momento muchísimas gracias y que tengan buen provecho a todos gracias a todos gracias a las palabras de la presidenta de los hematocos nacionales de ciencia y tecnología Vicente Romero apreciados participantes agradecidos nuevamente por la interacción por su apoyo damos por finalizada la sesión del día de hoy recordando visitarnos y aquellos investigadores del sector transporte inscribirse en el programa de investigadores investigadoras que está activo en nuestra página web www.onti.gov.be y dar sus apreciaciones al respecto no quedó más que agradecer un buen provecho para todos finalizada la sesión muchas gracias por su participación buenas tardes